¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer la apertura de esta caja con la mega carta de Zoroark, GX, la cual incluye 5 sobres, sus dos cartas de estrella negra, la mega carta y su monedita. Como recuerdan, ya hemos abierto otros productos, que son las 4 cartas de Pink Collection, la lonchera y la caja de Shining Darkrai. Ya nos estamos a dos productos de terminales de estas aperturas de la expansión Shining Legends. Aquí ya salen. La de Zoroark y Zoroark. Tenemos 5 sobres, el código, lo pueden cambiar, su monedita, igual de Zoroark, y la mega carta. Vamos a empezar con Requesters. Otro Código, Energy, Super Scope Up Energy Retriever Warp Energy Quillfish Shroomish Scraggy Jinx Minum La Arbesta Reverse Y Zycron en Holo Energy Feraligator Carnivine Sofocles Scraggy Weasel Minum Stonefisk Plusle Blue Colorless Energy Reverse Y Soruark GX Que padre salió en la misma caja Energy Li Park Energy Retrieval Golurk Litten Ibisor Turkle Larpesta Minun Golurk Reverse y Valkia Hollow Energy Carnivine Sofocles Lily Toda Cat Croconaw Voltor Golet Egan Virision Reverse y Raikou Hollow Energy Feraligator Lipart Pokémon Catcher Torquard Ibisor Zorua Blossel Toda Cat Keldéo Reverse y... Mira, claro Que genial salieron varios Zorua GX Solar de Rainbow Creo que se llaman estas La primera que me sale de este tipo El brillo está increíble Junto con el relieve Y pues bueno, estas son las Las mejores del día Valkia Hollow Zycrom Hollow Raikou Hollow Zoroark GX Zoroark GX Full Art Zoroark GX Full Art Pero Rainbow Y... La otra de promoción de Zorua Y luego también pues la Mega Carta Y... Ahí donde Acá está La moneda Pues ahí sí Todo estuvo totalmente Inspirado en Zoroark Salió de todo Y pues les recuerdo Que ya nos quedan Nada más dos Artículos para abrir Que sería la Igual la caja de Mega Carta de Raichu Y... La... Este... La super Caja de Shiny Legends Y... Pues bueno Serían lo que nos hace falta Por... Por terminar Espero que sigan al pendiente De esas aperturas Gracias por ver Gracias por ver